Y valga esta noticia como un pequeño recordatorio de lo que se va a venir el verano que viene pero que en mi opinión va a tener poco recorrido. Comentan en The Sun que Real Madrid, City y United están en la carrera por fichar a Erling Haaland. Bien, vamos a poner esta noticia en contexto porque lógicamente en Inglaterra tienen la necesidad de mantener viva la llama de la esperanza con Erling Haaland y de que efectivamente un jugador como el noruego llegue a hacer la ilusión lógicamente de los aficionados del United y del City. El problema es que yo creo que allí no les llegan determinadas noticias o determinada información que nosotros sí que tenemos en España y es precisamente el hecho de que el jugador al parecer quiere jugar en el Real Madrid y ya habría dado el paso. Y no es solo eso sino que el Dortmund además quiere que juegue en el Real Madrid y el Real Madrid quiere que venga a jugar con nosotros. Con lo cual es un triángulo no amoroso pero sí un triángulo de conveniencia en el que al parecer las tres partes están de acuerdo con lo cual el hecho de que Guardiola, el hecho de que el próximo entrenador del United quieran incorporar al jugador noruego no significa que vayan a tener siquiera posibilidades de poder intentar hacer una buena oferta o mandar una buena oferta o convencerle de algún modo para que juegue. Así que personalmente, yo personalmente estoy muy tranquilo en este sentido no tengo ningún problema en reconocer que puede haber otros clubes pero también advierto y aviso que el Real Madrid es ahora mismo el mejor colocado. Lo dijo Batske, el Real Madrid es el que está pujando más fuerte por Erling Haaland para Florentino hacer un mes de verano un mes de junio otra vez ese 2009 2.0. Es crucial, no quiere que se ponga en duda su compromiso con el tema de los fichajes y desde luego en tanto en cuanto tenga una mínima posibilidad va a ir a por él.